La mujer que quiero es una dominicana La mujer que quiero es una dominicana Ella tiene y le sobra señores lo que a otras le falta Ella tiene y le sobra señores lo que a otras le falta La mujer que quiero si baila merengue La mujer que quiero si baila merengue Ella tiene muy buena cintura y eso a mi me enciende Ella tiene muy buena cintura y eso a mi me vende La mujer que quiero es una cibaeña La mujer que quiero es una cibaeña Lo único malo que tiene señores que de mí se adueña Lo único malo que tiene señores que de mí se adueña La mujer que quiero le gusta el jaleo La mujer que quiero le gusta el jaleo Cuando se prende la rumba señores más nunca la veo Cuando se prende la rumba señores más nunca la veo ¡Dominicanízate! 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 Pero que lindo es El San Pedro de Macorí Pero que lindo es El San Pedro de Macorí Allá fue que la conocí El San Pedro de Macorí Donde esa negra me dijo que sí El San Pedro de Macorí Cuando la besé, qué susto sentí El San Pedro de Macorí Rampa Rotario que estaba por ahí El San Pedro de Macorí Cuando yo lo vi me la escondí El San Pedro de Macorí Qué susto Qué dominos Qué dominos Qué dominos Qué dominos Qué dominos ¡Oh, domino! ¡Oh, domino! ¡Oh, domino! ¡Oh, domino! ¡Oh, domino! ¡Oh, domino! Música